Se trabajó en conjunto, digamos, algunos gremios si bien no salieron a manifestarse, si iban a participar en las puertas de cada dependencia, porque hay, digamos, hospitales, puestos sanitarios y CAPS. El que no salga va a salir a manifestarse a las puertas, pero los horarios fueron distintos horarios, vamos a manifestarnos todos. Ayer cuando llegó la conciliación obligatoria, ningún compañero se quería bajar de la movilización. Dijeron que era considerable, que querían visibilizar, que el gobierno vea que ellos hoy están descontentos. La hora guardia, que es uno de los reclamos que llevamos hoy en el petitorio, es una hora que se va a necesitar ahora para la fiesta, porque mientras todos los trabajadores, o la mayoría de los trabajadores de la administración pública, van a estar en sus casas, nuestros compañeros van a estar trabajando, con lo cual es irrisorio la hora guardia que cobran, y creen que la responsabilidad que tienen y el trabajo diferenciado debe ser tal también en los salarios. La medida por ahora es por 24 horas, y después, como dijo Noe, vamos a acatar la conciliación obligatoria y sentarnos el día 6. Esperemos que el gobierno para ese día tenga, al menos, alguna de las respuestas de todo lo que le estamos pidiendo. Nosotros hemos recibido los tres argumentos por los cuales el gremio CISAP plantea la medida de fuerza de hoy. El primero es que no se respeta la paritaria salarial. La verdad que la paritaria salarial se trabajó con ellos, se dio un aumento que estaba consensuado. La propuesta del gobierno era un porcentaje a las horas guardia, y un porcentaje al índice del básico, que el gremio no aceptó. El gremio aceptó una suma fija, que es la que se está trasladando a los sueldos. Pedían la homologación de la paritaria convencional. La paritaria convencional salió homologada en el día de ayer, están todos notificados los gremios. Y además pidieron un aumento a la hora guardia, que nosotros también compartimos la necesidad del aumento a la hora guardia, pero que fueron justamente ellos los que no aceptaron este aumento del 50% a la hora guardia. Así que ninguno de los tres argumentos es sólido. Por eso el gobierno decidió dictar la conciliación obligatoria, abrir un espacio de diálogo. No hubo un descuento. Cuando se trabajó en la paritaria estaba claro que la plata que había disponible era la plata que se había que distribuir entre los 6.430 empleados, y era una plata que iba al bruto. Que ellos hayan salido a distorsionar esto y decir que era el bolsillo es confundir a los trabajadores. Gracias.